Chapulineros de Oaxaca sacó la casta y logró remontar una desventaja de dos goles a cero para rescatar un valioso punto de visitante ante pioneros de Cancún en el estadio Cancún 86. El equipo local se puso al frente muy temprano en el marcador y al minuto 12 con adaptación de Luis García batió al Gori Robles en un mano a mano. Chapulineros intentó hacerse el balón para irse al frente, sin embargo el equipo local tomó el control del mediocampo y se mostró más ofensivo que los chapulineros. Los pioneros en el minuto 42 anotaron el 2 a 0, cuando Jonathan Ramos con un disparo cruzado dejó sin oportunidad a Isaac Robles que solo tocó el balón para sacarlo de su portería. Chapulineros sabía que necesitaba anotar un gol antes del descanso y después de una falta en los linderos del área de Cancún, Jorge Martínez cobró el tiro de castigo que fue desviado por la barrera y se anedó en la portería del canserbero local Daniel Ibarra. Con esto los chapus se ilusionaban con la remontada. Para el segundo tiempo y siguiendo las indicaciones del Capi Ayala, los chapulineros se fueron al frente buscando el tanto del empate y premio a su esfuerzo y a su vocación ofensiva después de una serie de rebotes, Ernesto Jerónimo recibió el balón para conectarlo con furia y mandarlo al fondo de las redes del equipo local. Chapulineros lograba en base a su esfuerzo y buen fútbol el justo empate. Casi al final del encuentro, el jugador de pioneros Emiliano Gómez se hizo expulsar, dejando en desventaja a su equipo. Sin embargo, ya no hubo tiempo para mucho, decretándose el empate a dos. El equipo oaxaqueño no pudo hacerse del punto extra, ya que cayó en la tanda de penales por cuatro goles a dos. Con este resultado, Chapulineros de Oaxaca suman 14 puntos para conservar la octava posición del grupo 3 de la segunda división Premier. La escuadra oaxaqueña regresó a esta capital para preparar su próximo encuentro en el cual recibirán en el Benito Juárez a los ocelotes de la Universidad de Chiapas. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.